Miguel Ángel López puede volver a cambiar de aires otra temporada más. Según publica Ciclolan, el ciclista cafetero está en el mercado y busca nuevo destino para la próxima temporada debido a que su relación con su equipo hasta Naka Saxtan haya quedado muy erosionada por su vinculación con él. Caso Maynar López fue suspendido por su equipo de manera temporal después de que fuera interrogado por la policía, en un control rutinario en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Posteriormente la suspensión fue revocada porque no habían pruebas. Tras ello, Superman disputó la vuelta y finalizó cuarto de la general después de rendir a buen nivel. Sin embargo, parece que la relación entre ambos quedó tocada y ahora el ciclista colombiano se posiciona en el mercado, dispuesto a buscar nuevo destino. Antes de continuar con esta nota informativa queremos invitarle a que se suscriba a nuestro canal, ya que es gratis y es de mucha ayuda para continuar con nuestro trabajo. De investigado a testigo, Ciclo 21 informaba el pasado mes de septiembre de un cambio en el proceso judicial abierto que afecta a Miguel Ángel López. El juzgado de instrucción 4 de Cáceres decidió cambiar de nuevo la figura jurídica del colombiano D, investigado a testigo de un presunto delito de distribución de medicamentos que no tienen autorización en España. Cambio de equipo en 2022. Miguel Ángel López cambió de equipo la pasada temporada después de abandonar Movistar. El ciclista perdió la tercera posición de la general de la vuelta en detrimento de Jack Hague y decidió retirarse de la carrera achacando que su descenso en la general se debió a la falta de apoyo del equipo. A pesar de haber renovado por dos temporadas, las partes llegaron a un acuerdo y el colombiano regresó a Astana. Ahora, Superman puede volver a cambiar de escuadra una temporada más. Muchas gracias por ver este video. Saludamos y agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Si tú aún no lo has hecho puedes pulsar el botón de suscripción a continuación. Mientras tanto te recomendamos otro video que te puede interesar. Gracias infinitas.